Cuando me enamoro, doy toda mi vida a que se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que ya he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado Pero eso no es así Y tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Que no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de lo que yo siento por ti Y siempre contigo, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Que cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y que no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y que no existe nadie que sea sin families Y que yo kunti, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y que yo, yo, yo conmigo de lo que yo siento por ti Y que tú, yo, 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 yo la, yo y que yo, yo, yo... Y que yo, hola, yo, 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 yo